Hola amigos, espero que todos estén bien. Otro ratito de música y entretenimiento para compartir con ustedes. Hoy nos vamos con un bossa brasileño de un autor muy conocido en Brasil, no tan conocido internacionalmente, pero nada, vamos a interpretar el número rapidito y después hablamos un poquito de este. Espero que lo disfruten. Gracias por ver el video. 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 Y cuán bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por ver el video. aparezco cantando.